Volvemos en 30 segundos. La solución perfecta para zonas ajardinadas, patios, terrazas, zonas de piscina... Este concepto único de pavimento ofrece el aspecto natural y cálido de la madera junto a la facilidad de mantenimiento y sostenibilidad del PVC. Puede ser también instalado como suelo flotante, como por ejemplo en un ático. Y bienvenidos a la presentación de un año más de la Semana Santa de Alcañiz, este año de 2016. Este año hemos vuelto a hacer un programa donde toda la gente podrá ver todas las actividades relacionadas con la Semana Santa, las procesiones. También hemos aprovechado para poner información turística, posibles lugares a visitar. También un plano donde se pueden ver esos lugares que toda la gente que se acerque hasta Alcañiz, lugares de interés. Así como los recorridos de las diferentes procesiones, tanto el recorrido de la parte alta como el recorrido por la parte baja. Deciros que con estas fechas llega una de nuestras tradiciones más emblemáticas, más importantes. Una seña de identidad de todos los alcañizanos como es esta Semana Santa por la pasión con la que la vivimos. También nunca debemos olvidar ese sentido de espiritualidad que siempre tiene la Semana Santa para los alcañizanos y a la vez festivo. Por lo tanto, invitar a toda la gente que salga a las calles, que participe en las procesiones e invitar a todo el mundo de fuera de Alcañiz, de Aragón y del resto de España a que visite nuestra ciudad. Son fechas en las que alcañiz viene un gran número de visitantes de diferentes partes de España y de fuera de España. Y que espero, como todos los años, hagamos gala de nuestra generosidad con todos aquellos que nos visiten. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Alcañiz la colaboración que ha venido prestando y pienso que seguirá prestando a la labor realizada por la Junta Suprema, que está compuesta por todas las cofradías. El hecho de esta colaboración se ve plasmado en la maquetación de estos pequeños calendarios de actividades, que son muy prácticos y que estarán a disposición de todos los ciudadanos en la Oficina de Turismo. Y que las cofradías, a su vez, vamos a mandar a casa de todos los hermanos de las distintas cofradías, mediante las comunicaciones anuales que vamos a realizar. A modo un poco de resumen, quiero hacer constar la existencia de unas actividades o jornadas culturales bastante variadas y que pienso que van a ser del agrado de todas las personas. En principio, lo que sí que queríamos es advertir un pequeño error que consta en el folleto como lugar de celebración del pregón, y es que consta como lugar de celebración la Iglesia Santa María, y no va a ser en la Iglesia Santa María, sino que va a ser en el Teatro Municipal. Hemos organizado lo que se llama la tradicional Último Ensayo de las bandas de las cofradías del Santo Entierro, de la cofradía de tambores y trompetas de la Hermandad de Jesús Nazareno y de la Hermandad del Silencio, los tambores de la Hermandad del Silencio. Esto ya viene siendo habitual año tras año, congrega numeroso público en la Plaza de España y da la posibilidad de poder presenciar a estas tres bandas en un intervalo de una hora y media. La primera entra en la plaza a las ocho y media y la última entra a la plaza a las nueve y media. De poder presenciar a las tres bandas en ese mismo lugar y llegar incluso al aplauso, que es lo que muchas veces produce el verlas allí ensayando. Este año la cofradía del Santo Entierro tomó una decisión soberana, con soberana quiero decir que fue una decisión adoptada en donde se deben adoptar las decisiones, que es en el capítulo general ordinario, en la que están invitados todos los cofrades, y allí se tomó la decisión de limitar la asistencia de baturras y baturros vestidos con el traje regional por una sencilla razón, una sencilla razón que es la razón organizativa. De unos años a esta parte habíamos observado la masiva asistencia de baturros y baturras vestidas con el traje regional que hacía imposible la organización de dicha procesión. En este caso se adoptó la decisión de limitar las invitaciones a los mayordomos y priores, que son los que, no olvidemos, tienen el honor de poder invitar a sus compromisos, y con ello cobra una especial relevancia el honor de poder llegar a ser mayordomo y prior de una procesión, y es que sean ellos los que tienen el honor de invitar a quienes ellos piensen o compromisos que tengan. Entonces, desde la Junta Suprema apoyamos la decisión adoptada por la cofradía del Santo Entierro, y la razón es una razón puramente organizativa de la procesión. El año pasado salieron 670 y pico baturras, con lo cual organizativamente la procesión casi era prácticamente igual el número de tamborileros que el número de baturras, y pensamos que es la procesión de los tambores y que la relevancia la cobran los mayordomos y el prior, que son los que invitan a sus compromisos. ¡Suscríbete al canal!